Vaya, que calladitos estáis hoy, ¿no? Cualquiera diría lo mismo ayer. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vaya mal rato me hicisteis pasar ayer. ¿Os hace gracia? Porque a mí no me hace ninguna, ¿eh? Sois una pata de sinvergüenzas. Es que, es que no tenéis otro nombre. ¿Vosotros sois conscientes de la imagen que habéis dejado del centro? ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Que esto es un zoológico? Y perdón por la palabra tan fea que voy a decir. Pero recórcholis. ¡Recórcholis! Yo solo tengo que decir que esta clase no va a ir a ninguna excursión más en lo que queda de curso. Me da absolutamente igual los que os hayáis portado bien. Aquí pagan justos por pecadores. Y es una pena. Porque teníamos tantas excursiones preparadas para vosotros. Pero bueno, la miel no está hecha para la boca del asno.